Comunicado del Grupo IDEAM. Los SEP de Estado y del Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEAM, con motivo de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela este pasado 28 de junio, declaramos con énfasis lo siguiente. Celebramos la fe de voluntad democrática demostrada por el pueblo venezolano que, superando todos los obstáculos e ilegales limitaciones que le impusiera el poder electoral, la prohibición de la observación internacional experta de la Unión Europea y la OEA, la expulsión masiva por la dictadura de quienes llegaban a acompañarle en su memorable e histórica jornada libertaria, optó por acudir masivamente a las urnas electorales en actitud pacífica, pero firme. Enterados de los sondeos unánimes realizados por empresas internacionales y venezolanas de respetabilidad e independencia en la investigación de la opinión pública y sus tendencias, como en las actas que reposan bajo control del candidato presidencial Edmundo González Urrutia y de la líder María Corina Machado, somos convencidos sobre la derrota y el rechazo de terminar dentro del diálogo oficialista, el dictador Nicolás Mauro Modo, en las urnas electorales. En consecuencia le expresamos nuestra solidaridad al candidato presidencial González Urrutia y a Machado, con vistas a los pasos que deben dar y las determinaciones que deben adoptar hasta que la victoria alcanzada por los venezolanos sea respetada por la dictadura y asegurada por la fuerza armada, si se comporta ésta con apego a su rol constitucional y subordenada al dado mandato que le ha dirigido la soberanía popular a través del voto.